Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Cho, 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 me paré el taxi Cho, 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 me paré el taxi Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Cho, 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 fe para el taxi Bueno, esto es el reguetón Que es lo que está destruyendo la sociedad humana Porque, si os fijáis, es la desestructuración O sea, es que a mí ya creo que hay gente que me apoya La desestructuración absoluta del lenguaje En la sociedad actual, se habla de los analfabetos del cuarto mundo Que sería gente, es decir, hoy en día el 99% de la población española No es analfabeta, es decir, está ahí a la escuela, sabe leer, sabe fin Eso no quiere decir que sepa hablar De hecho, se suele decir hoy en día que los adolescentes tienen En torno a 500, 600, 700 palabras Tú hablas con un adolescente y ¿qué dice? Mola, mazo, mogollón, mucho, un puñado Mola, molla, no, me perdí Esto, que parece una tontería que todos los puede hacer crecer Y lo ves en las canciones Las canciones que no tienen sujeto, verbo y peredicado O sea, sujeto, verbo, ¿qué me estás diciendo? Que no entiendo la canción Como te cojas de canciones de mal, utilizo otras palabras y las mezclo con A mí me pasa que a muchos pacientes les digo ¿A usted qué le pasa? Porque estoy mal Me estoy enterando de tu prendamita Pero, ¿estás mal leque? ¿Qué síntomas tienes? Porque estoy muy mal Digo bien Pero duermes mal, comes mal, estás triste Porque estoy muy mal, come Ya se lo he dicho tres veces Y que la gente tiene dificultad para poner en palabras su pensamiento Esto va a ir a más Una de las cosas que más te dice la gente es No me entero ni yo de lo que me pasa Solo sé que me quiero morir O mejor dicen que me quiero de morir Pero no soy capaz de explicar el porqué ¿Por qué sucede esto? Porque nos faltan palabras Falta de inteligencia lingüística Capacidad de expresión de las palabras Yo siempre pongo el ejemplo de Leo Messi, ¿no? Leo Messi tiene una inteligencia psicomotora brutal Coge un balón, te mete un gol Una máquina, un dom Un genio del balón El maradona de... Todo lo que tú quieras Pero escuchalo hablar ¿Por qué motivo? Porque Dios, en su infinita misericórdia Emparte los dones de forma irregular Porque no puedes tenerlo todo La inteligencia lingüística Es una inteligencia que hay que fomentar ¿Cómo? Pues de una manera sencillísima Leyendo, 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 leyendo A ser posible, no siempre es fácil Libro sin foto Leyendo Yo es que leo el hola Que está muy bien Pero vamos a evolucionar Una cosa que me parece Gracias por ver el video Te voy a ver